Desocupado lector, sin juramento me podrás creer que quisiera que este libro, como hijo del entendimiento, fuera el más hermoso, el más gallardo y más discreto que pudiera imaginarse. En 1600 el imperio español es un imperio fragmentado que responde a un cúmulo de audacias individuales y colectivas. El imperio español está muy fragmentado. La corona debe conciliar los derechos de los distintos reinos con los suyos propios. España debe conservar la integridad de los reinos bajo la soberanía del monarca, mantener la reputación y prestigio internacional, defender la religión católica y mantener el monopolio comercial de América. Demasiadas obligaciones para una corte que parece estar más preocupada por mirarse en un espejo. Tras el esplendor militar y territorial de Carlos V y Felipe II, el imperio español divisará su decadencia mercantil y poblacional, así como la generalización de la pobreza durante el siglo XVII. Estas primeras sombras son compensadas por el esplendor artístico y literario que se vive en el siglo de oro. Entre desastres navales y revueltas, el pesimismo político y la derrota militar, entre los austrias menores y sus válidos, se alzan la pluma de Cervantes y el pincel de Velázquez a la luz de la corte más barroca de Europa. Durante los diez primeros años del siglo XVII, el imperio se vale de hábiles diplomáticos y de acertadas políticas matrimoniales para desarrollar lo que se ha denominado la Pax Hispánica. Se reconoce en el reinado de Felipe III una época de bonanza administrativa y política. Las paces con Francia, Inglaterra y los Países Bajos sanean en parte la hacienda de la monarquía. Pese a la paz, un imperio de las características del español no puede dejar de gastar. Los ejércitos no entran en guerra, pero el coste de su mantenimiento es elevado. Felipe III y Felipe IV se rodean de válidos cuyo protagonismo es esencial durante este periodo en toda Europa. El duque de Lerma es el primer válido de Felipe III, trabajador incansable, buen manejador de las relaciones personales y de los laberintos de palacio. Pese a esto, acabará siendo desterrado. Para reorganizar la Casa Real y con el pretexto de impulsar la economía castellana, se lleva la corte de Madrid a Valladolid. Con esto aleja al rey de influencias familiares. Allí se trasladan una muchedumbre de criados, lacayos, escribanos, papelistas, esclavos y familiares. El traslado a Valladolid y posterior retorno a Madrid es aprovechado por el duque para enriquecerse con operaciones de compra y venta de inmuebles. La situación económica de España requiere una moderación de gastos que ni Felipe III ni su válido llevan a cabo. El esplendor festivo de la vida palatina de Felipe III está protagonizado por su séquito de grandes de España que no se separan del rey. Un centenar de familias se reparten los principales títulos de nobleza. La caída de las rentas de la tierra les obliga a acudir a la corte y a recibir oficios y pensiones que les permitan mantener su nivel de vida. En los salones del Alcázar de Madrid, Residencia Real, se expresa la vida cultural, religiosa, económica y política del imperio. En la planta principal están las estancias del rey y la reina flanqueados por 300 oficiales. Ahí es donde recibe a los embajadores. También los grandes de España pueden entrar en estas estancias, pero sólo el válido, como jefe de la Cámara Real, tiene acceso a la intimidad del monarca. De hecho el válido lo viste y lo desviste. Las salas más espaciosas se reservan a los consejos más importantes, de guerra, de Estado, de Aragón y de Castilla. Otros más pequeños son los de Indias, Flandes y Portugal. En esos salones la corrupción funciona como arma arrojadiza de unos contra otros. En el Alcázar de Madrid la actividad es frenética. Se gobierna el imperio, pero si se da el caso, se asiste a una comedia de Lope o de Calderón. Y también partidas de naipes, baile, carnaval y duelos. Es en los duelos donde la espada de Cazoleta se acompaña con la daga de mano izquierda con Cazoleta de vela. Estas dos armas de los siglos XVI y XVII fueron utilizadas e inmortalizadas por personajes de la época, sobre todo por escritores como Quevedo, Lope de Vega, Calderón o Cervantes. Este enfrentamiento de igual a igual que se populariza en los escenarios de los teatros de la época pasa de ser un entretenimiento en la corte para convertirse, décadas después, en un deporte moderno. En los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, celebrados en Atenas en 1896, ya se practicó el arte de la esgrima. De ahí que sea considerado como el único deporte olímpico de origen español. Existen tres modalidades. La espada, provista de Cazoleta para proteger la empuñadura. El florete, quizá la más estilizada. Y la tercera, el sable, con guardamanos que protege al tirador. Felipe III, sin carisma ni imaginación, es el único hijo superviviente de Felipe II. Frente a la preocupación personal casi obsesiva por el gobierno de Felipe II, su hijo deja el poder en manos del duque de Lerma. Las figuras de los válidos surgen por el propio interés y por la propia voluntad de los soberanos. No podemos entenderlas al revés, no podemos entenderlas como meras manipulaciones de unos poderosos sobre la voluntad de unos reyes abúlicos. Porque los reyes, en cuanto hubieran asumido el poder, les hubieran cambiado. Podrían haberlo hecho muchas veces y tenían los medios para hacerlo. Pero lo cierto es que depositaron en estos hombres, háblese de Lerma para Felipe III o de Olivares para Felipe IV o de Luis de Haro para Felipe IV, depositaron en estos hombres una enorme cantidad de trabajo que era necesario. Porque lo cierto es que los monarcas de la casa de Austria en el siglo XVII son más que monarcas que despachan y gobiernan. Son monarcas que tienen una capacidad de representación y tienen que ejercerla públicamente. Es decir, tienen que estar en las fiestas, tienen que estar en las ceremonias públicas, tienen que realizar y desarrollar en su entorno una vida de corte, una vida de entretenimiento. Porque esto forma parte de la propia esencia de lo que es la corte. Con los ojos llenos de legañas, distraído, toca la viola y es un gran bailarín. No puede en cambio sobreponerse a la legendaria biografía de su padre y pasa a la historia como un rey mediocre, aunque se le reconoce cierta agudeza en su política de pacificación. Con él se impone en la corte el estilo barroco de grandeza y ostentación. Amante de los toros y de la caza, se cuenta del monarca que cazó sin descanso durante quince días, diecinueve horas diarias. Su hijo Felipe IV siente un gran amor por las letras y por las artes. Su formación artística le lleva a acumular la mejor colección real del momento, el germen del Museo del Prado. En la Plaza Mayor de Madrid se celebran desde corridas de toros hasta simulacros de batallas navales. Redecora el Palacio del Pardo, donde pasa los días de caza. Y en el Palacio de la Zarzuela se representan las primeras zarzuelas. A Felipe IV se le atribuye también una gran afición por el sexo, de la que nacen decenas de hijos naturales, que coloca en altos cargos eclesiásticos y militares. Entre ellos, el hijo de la actriz La Calderona, Juan José de Austria, brillante militar, fue el encargado de sofocar las revueltas en Nápoles, Sicilia y Cataluña. Siguiendo con la costumbre de su padre, deja muchas de las tareas de gobierno cuando tenía 16 años, en un valido, el conde duque de Olivares. Perteneciente a la familia de los Guzmanes, entró en el seminario, pero acaba yendo a la universidad. Fortalece su posición social en Sevilla para dar el salto político a la Corte de Madrid. Su gran error es no saber entenderse con las clases dominantes de los distintos reinos. Esto le hace caer en desgracia. Por la corte no sólo desfilan aristócratas o caballeros en busca de favores. También lo hace una cohorte de bufones, prodigios, locos, truanes y cretinos. Es la gente de placer, cuyo propósito es que la melancolía no invada al monarca. Se impone el coleccionismo de rarezas. Los rasgos distintivos e inusuales fascinan. El desvío de la naturaleza es atractivo. Son las sabandijas de palacio. El barroco, en toda su extensión, se acomoda perfectamente en la atmósfera que se respira en la corte de Felipe IV y encuentra su mínimo común denominador en la figura del enano. Es la belleza de lo breve. Consideran que los enanos, que los monstruos, que las personas singulares por falta de juicio, como son los locos, pueden enseñar algo a los príncipes y a los infantes, a lo que forman la élite de la nobleza de corte. ¿Y qué pueden enseñar? Son los términos de contraste. Son la enseñanza de los opuestos. Frente al culto por la belleza, por el cuerpo, por las costumbres cortesanas y de cortesanía, nos encontramos las sinrazones del loco, las bufonadas de aquel personaje gracioso que trata de romper el orden y de romper el protocolo continuamente. Y en ello está su valía, en establecer una diferencia entre aquello que está arreglado y aquello que se salta a las normas. La pintura barroca es una escena de cualquier novela picaresca. Un juego de enanos y grandes. Y el más grande, Diego de Velázquez. Velázquez se retrata como aposentador y como pintor. Igual que Tiziano, fue noblecido por Carlos V, Velázquez pretendía la nobleza por todos los medios. Ahí está el tema, más bien de leyenda, que fue Felipe IV el que pintó la cruz de Santiago, pero lo cierto es que ahí está Velázquez con la cruz de Santiago, ejerciendo su oficio de pintor y de funcionario. Frío, impasible, pero barroco, su pintura muestra una realidad descarnada, cruel, tremendista y contradictoria, como lo es el momento histórico que le toca vivir. Su juego pictórico, profundamente evocador, emocionado y sobrecogedor, se realiza con la técnica más depurada. El empleo de la perspectiva aérea y un nuevo tratamiento del espacio son sus principales aportaciones. Mientras tanto, otros pintores se aprovechan del mecenazgo que llevan a cabo el clero y la nobleza. La obra de Zurbarán es el mejor producto del mecenazgo eclesiástico. Se especializa en la pintura de frailes. Por su parte, Murillo se posiciona como el pintor de la Inmaculada Concepción. La arquitectura barroca encuentra su máxima expresión en los encargos que hacen aristócratas y monarcas. Felipe IV ordena construir el Palacio del Buen Retiro, donde no cesan las fiestas y los saraos. El duque de Lerma, el conteduque de Olivares o el duque de Alba se construyen suntuosos palacios, mientras que los reyes impulsan lo que se ha llamado Arquitectura a la mayor gloria del Rey. Si el siglo anterior está protagonizado por el Lazarillo de Tormes, dos personajes de ficción se unen al imaginario colectivo español en el siglo de oro, Don Quijote y Sancho Panza. La novela picaresca recoge el testigo de Lázaro de Tormes para protagonizar muchas novelas del siglo XVII. El pícaro tiene diversa procedencia social. Nobles y sacerdotes descarriados, hijos de la burguesía, soldados desertores, estudiantes no licenciados, vagabundos y mendigos. El pícaro repudia los valores dominantes y se burla del honor, pero busca el robo elegante con cierta estética. Su entorno es el juego, el timo, la estafa, el robo, el tirón o el chantaje. Empiezan a aparecer medidas, arbitrios, para resolver este problema de orden público, de vida civilizada, que hay que ordenar. Aparecen tratados como el amparo de pobres para distinguir este pobre bueno, que hay que cuidar, que hay que darle limosna, que hay que darle un trabajo. Y el pobre malo, que vive de la picaresca, que vive del engaño, que es un falso pobre fingido, que lo que trata es de engañar la buena voluntad del feligrés. Y aparecen sistemas de reclusión, hospicios, expulsiones, persecuciones de la prostitución, de los pícaros, en diferentes ciudades, y castigos ejemplares, en muchos casos. Sin embargo, durante esta época, por encima de cualquier otro texto y género, se eleva el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Cervantes, que empieza a escribir para divertir a sus compañeros de cautiverio, publica El Quijote cuando ya tiene 60 años. En un tiempo en el que la sociedad reflexiona sobre sí misma y sobre cuáles son las claves para su conservación, Cervantes despliega su obra en un periodo de especial esplendor de la lengua castellana. Dos personajes que carecen de antecedentes literarios, trascienden lo simbólico para vivir lo visceral y elevar la novela a zonas no exploradas. El idealismo quijotesco se enfrenta y se amalgama al realismo de Sancho. Entre los universos que pueblan la novela del siglo XVII se encuentran los burdeles, que se convierten en un lugar clave en cada ciudad. Fornicar pagando no se considera pecado, por lo que sus puertas permanecen abiertas durante todo el año. La putería pública que tan común es en España. Muchos van a ella antes que a la iglesia. Y según los curiosos de esta materia, el mayor burdel se encuentra en Valencia. Otra pluma que se levanta en el siglo dorado español es la del aragonés Baltasar Gracián, jesuita rebelde que acabará cumpliendo penitencia. Diseña en el Criticón la apoteosis del desengaño y propone en el oráculo manual el arquetipo de un hombre universal, escéptico y discreto. Es junto con Cervantes y Galdós uno de los tres escritores españoles más leídos y traducidos en todo el mundo. En otro terreno literario, la poesía, no muy alejada de los temas de la prosa satírica y mordaz, emergen las figuras de Góngora y Quevedo. Son los representantes de dos escuelas, culteranismo y conceptismo, y ambos mantienen una enconada polémica. El culteranismo góngoriano es una forma barroca y metafórica de disfrazar la realidad. Góngora, culto, viajero y acomodado, es el único poeta lírico cuyos textos dan dinero a los libreros. Defiende lo elaborado frente a la llaneza en el lenguaje. Por su parte, Quevedo, huérfano, preso, estoico, moralizador y contradictorio, percibe el triste destino de España y la ineficacia de sus gestores. Utiliza la sátira y la burla para criticar un mundo que le disgusta. El país vive una profunda crisis demográfica. Los brotes de peste han reducido a la mitad la población en algunas ciudades. Además, la definitiva expulsión de los moriscos ha dejado casi despobladas muchas zonas. La expulsión fue una medida que en gran parte puede explicarse casi como una acción política para obtener un éxito espectacular. Y de hecho, puede decirse incluso que la expulsión fue decidida mucho tiempo atrás. En Lisboa, en 1581, ya se pensó que la solución podía ser esta. Felipe II, con el Duque de Alba y otra serie de hombres de su confianza, ya se plantearon que la expulsión sería la solución definitiva. Pero antes de poderla llevar a cabo, Felipe II y Felipe III desarrollaron una serie de proyectos para intentar la asimilación de esta población. Si este proceso no cuajaba, entonces se adoptaría la solución más drástica de la expulsión. La Pax Hispánica permite la entrada masiva de productos europeos, empobreciendo un poco más la economía española. Desconfiados, los banqueros genoveses recortan los créditos a la corona. Las bancarrotas se suceden durante el reinado de Felipe IV. Olivares recupera los valores de una monarquía guerrera aprovechando la juventud del monarca. Su proyecto más ambicioso es lo que denomina la unión de armas, una homogeneización forzada de la contribución fiscal que pretende reforzar la unidad de la monarquía repartiendo cargas fiscales y beneficios. No se contente con ser rey de Portugal, de Aragón, de Valencia y conde de Barcelona, sino que trabaje por considerar estos reinos sin ninguna diferencia con Castilla. Así será a vuestra merced el rey más poderoso del mundo. Esta ambición genera numerosos descontentos en las provincias de la monarquía. Los portugueses ven desprotegido su comercio con las colonias americanas y asiáticas por la debilidad militar de la monarquía. La nobleza, presionada fiscalmente, se revela, iniciando así un largo proceso de independencia. La guerra entre Francia y la monarquía española desplaza a Cataluña miles de soldados para frenar el avance francés sobre el Rosellón. Los abusos de los tercios españoles durante su estancia y la presión fiscal generan un ambiente en contra de olivares. La Generalitat pide auxilio al rey de Francia, a quien cede el Principado. Durante la guerra los catalanes sufren nuevos abusos, esta vez por parte de las tropas francesas. Crece el descontento en un sector de la población que desea la reconciliación con el rey español. Felipe IV recupera a Cataluña con un elevado coste político y militar. En Nápoles y Sicilia se producen rebeliones populares, pero al ser apoyados los rebeldes por Francia, la revuelta adquiere carácter de conflicto internacional. El duque de Medina Sidonia quiere sublevar Andalucía contra la corona. Cuenta con el apoyo de las armadas inglesa y holandesa y el apoyo de los rebeldes portugueses. Fracasa al ser interceptado un correo con sus planes. En Aragón, el duque de Íjar conspira contra el rey. Todo esto acompañado de malas cosechas, brotes de peste, continuas alteraciones en el valor de la moneda y bancarrotas. Felipe IV, influido por la opinión de su valido el conde duque de Olivares, se plantea tantos objetivos como frentes tiene abiertos. Mantener la preeminencia de los austrias en el imperio. Protegerse del protestantismo, de los musulmanes, de los piratas del Mediterráneo y del Atlántico y de la pujanza comercial económica de los países del noroeste europeo. Los recursos de la monarquía se invierten en guerras en el norte de Italia, en el Sacro Imperio y las tierras flamencas. Y llegan los primeros reveses. Un almirante holandés captura varios navíos de la flota de Indias en Cuba haciéndose con un formidable tesoro. Desde entonces, el transporte de la plata americana se llena de peligros. Esto supone un grave impacto psicológico en la corona. Francia, de la mano del cardenal Richelieu, declara la guerra a España. En la batalla naval de las dunas, una poderosa armada es destrozada por los holandeses en el Canal de la Mancha. La reputación de la monarquía española se resquebraja y los países europeos aprovechan cualquier ocasión para entrar en guerra. Inglaterra, guiada por Cromwell, rompe el equilibrio entre Francia y España, aliándose con los franceses para ocupar algunas posesiones españolas en el Caribe, como la isla de Jamaica. La alianza de ambas potencias acaba destruyendo la resistencia militar española. Blake apresa otra flota procedente de América y en Flandes se pierde el puerto de Dunkerque. Los portugueses consiguen su independencia definitiva con el apoyo inglés y francés. La sensación de derrota es tan grande que corre el rumor entre los caballeros de que a la mayoría de los españoles les quedan grandes las armaduras de sus abuelos. Acertada metáfora que ilustra el empequeñecimiento de todo un imperio. Las paces de Huesfalia y de los Pirineos, aunque honrosas, ponen fin a décadas de guerra. Ya no hay navíos en el mar ni ejércitos en tierra. Las fortalezas están desmanteladas y sin defensa. Todo está en peligro. No hay nada protegido. Es incomprensible que esta monarquía sobreviva. El Teatro del Siglo de Oro es el gran espectáculo de masas de este periodo. El gusto popular se impone sobre la continua polémica sobre su moralidad que alimenta la Inquisición. En sus temas perduran los valores de obediencia al rey, el honor, la fe y la fama. En él se reivindican y afirman las jerarquías sociales. El Teatro del Siglo de Oro se manifiesta sobre todo en dos modalidades. Las comedias y los autos sacramentales, que corresponden respectivamente al espíritu laico y religioso de la época. Lope de Vega, del que se conservan 316 obras, es el primero de los autores de comedia. Al estilo de la comedia del arte, construye seis personajes tipo que disuelven al protagonista de la obra y elevan lo social por encima de lo individual. Estos seis personajes tipo son el galán y la dama, el gracioso y la criada que les ayudan, el padre y el juez. Con ellos, recrea infinitas situaciones, temas y argumentos. Lo que hace Lope de Vega es una hazaña de carácter estético realmente insólita. Porque él crea un teatro que es al mismo tiempo comercial, puesto que tiene que atraer al público hacia la taquilla todas las tardes, una tarde tras otra, y al mismo tiempo un teatro poético. El peligro de un teatro comercial es que ese teatro fuera un teatro populachero, vulgar, que corriera hacia su desustanciación estética. Y en cambio, lo que Lope hace en buena medida es aprovechar ese público que está dispuesto a pagar, pero para crear un teatro que desde el punto de vista poético tiene un relieve extraordinario. Tirso es un discípulo de Lope, él se jacta de proclamarse discípulo de Lope. Fue un discípulo muy entusiasta de su maestro, pero se dice que Lope no correspondió con el mismo entusiasmo al fervor de Tirso. Junto a Lope emerge Tirso de Molina, quien introduce el mito de Don Juan en El burlador de Sevilla. Los autos sacramentales dramatizan los sacramentos católicos. Son piezas que representan grandes misterios de la teología, escritos por autores conocidos y cuya puesta en escena resulta de gran complejidad. De carácter didáctico se representan en Semana Santa. Son años en los que los dramas de Calderón y Shakespeare comparten los programas de los teatros de Europa. Don Pedro de Calderón de la Barca pertenece a la tercera generación del teatro clásico español, a la tercera promoción. Lope la primera, Tirso representa la segunda y Don Pedro es la figura principal de esa tercera promoción. Tiene 40 años menos que Lope y cuando llega al mundo del teatro se encuentra con que ya existen unas infraestructuras, ya existen unas compañías, ya existe un sistema de producción teatral y lo que es más importante, existe un público entendido, habituado a ese teatro y capaz de nuevos retos estéticos, capaz de nuevos planteamientos estéticos. Calderón, menos espontáneo pero más sofisticado que Lope, representa el cénit del teatro barroco. Trata a Dios hecho hombre en Cristo y el hombre doliente que busca su remedio en la gracia y penitencia. Utiliza la música dentro de una compleja construcción escénica relacionada con fuertes contenidos ideológicos. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión. Una sombra, una ficción y el mayor bien es pequeño. Que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. En apenas un siglo, la monarquía española de los Austrias ha vivido su esplendor y su decadencia. Castilla no ha podido mantener todo el peso del imperio español. Continuas guerras, bancarrotas y pestes obligan a los españoles a cambiar de valores y de modelos a imitar. Se impone el desengaño y el escepticismo. En 1665 se inicia el reinado, mediante la regencia de su madre Mariana, de un niño de cuatro años, Carlos II. El reto será conservar la monarquía, evitando las discordias y revueltas internas que han estado a punto de aniquilarla. El que hizo callar los belianises, aquel que en rocinante errando anduvo, yace debajo de esta losa fría. El reto Sprat Bueno, pues ahora pedímos el rem por los años, muchas de las fría. Gracias.